7 menos 20 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, peto homenaje molesta a Lissandro Baristimunio. Lissandro, bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos, Lissandro? Chicas, chicas. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bien. Nada, el frío... Acá está muy bien. Hace frío. Mejor. ¿Qué pasó? ¿El frío de Viedma no es más crudo que este? Eh... Sí. 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 Pero hace frío acá también. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, ¿cómo está tu vida, Lissandro? Bueno, acá andamos. ¿Qué sé yo? Difícil todo esto, ¿no? Claro. Bueno, medio que todo el mundo repite lo mismo. Yo también voy a repetir lo mismo. Medio sub y baja, ¿no? Sí. Cosa de un día estás hiper feliz y otro día estás hiper triste. Y a mí me sirve porque mis canciones también son medio así. Claro. Así que yo aprovecho. Vos estás laburando. Sí. Te vino bien. Bueno, de hecho, grabaste un disco en todo este libro. Grabé un disco, sí. ¿En tu casa, además? En mi estudio. En tu estudio, perdón. Sí, sí. ¿Fue la primera vez que hiciste un disco así? Sí, porque antes cuando grababa tenía que alquilar estudios. Claro. Y esa vez pude tener el mío, que es como el sueño del pibe, ¿no? Llegar a tener tu propio lugar, donde podés quedarte horas hasta la madrugada, si querés. Nadie te cobra esas horas. Y claro, entonces, claro, exactamente. Y, ah, pensé que me iba a hacer algo. No, no, siempre que vengas acá. Es de chorear instrumentos, pero ahora no es el caso. Estaba Tati sacando fotos. Pero estando, teniendo tu estudio, ¿en algún momento pasa a ser como, ah, hasta ahí no le doy pelota? ¿O siempre está buenísimo tener un estudio? Y también corres con el riesgo de que te quieras quedar y no terminar nunca el tema, ¿no? O el disco. Como decir, bueno, total no me cobra nadie. Y podés estar, tipo, viviendo ahí, colchoncito, bolsa de dormir, te quedás ahí hasta el otro día, y así, y así. Hasta que viene un amigo y te dice bañate. Sí. De verdad bañate. Eso seguro. Y después, este, nada, uno mismo también dice, bueno, ya está el tema, ¿no? Ya lo terminé. ¿Cuánto más le puedo hacer? ¿Cuántos coritos más tiene que tener? Pero tenés a alguien que te dice eso, que te dice... Yo, no, yo mismo. Vos te lo decís. Igual yo soy medio bipolar, ¿viste? Ajá. Es como que... A veces decís... Me hablo a mí mismo, Lisandro, terminé el tema. ¿En voz alta o para adentro te hablás? Para adentro, para adentro. No, no, en voz alta, porque si no queda ridículo. Claro. Bueno, igual lo estás contando y también quedó un poco. Ah, bueno, pero está bien. Bueno, dijiste que este disco, Criptograma, se llama... Criptograma, sí. Es un disco melancólico y enigmático. Esto lo dijiste porque te lo preguntaba... Eso lo dijo el otro. Ah, lo dijo el otro. Traelo al otro y se lo preguntamos. Sí. Porque, viste que a veces hay que contestar cosas en los reportajes y no sabés cómo es el disco todavía y se te ocurrió decir eso o lo sentís de verdad. No, es un disco oscureli. Oscureli. Sí, sí, sí. ¿Por la pandemia o por otras cosas? Sí, muchas cosas, sí. Pandemia. Si le ponés ritmo de salsa, las letras, ¿igual quedan oscureli? Si le pongo ritmo de salsa... Y puede llegar a sonar medio Juan Luis Guerra, ¿viste? Medio bachatón. Sí. Como medio romanticón. Yo soy romanticón y melancólico. Me gusta. Sí, así. Muy bien. ¿De qué signo? Que no sabemos nada de horóscopo. Yo soy de Scorpio. Ah, pues Seba es... Típico. Geminiano. Los Geminianos, Jairo nos hizo una canción a los Scorpio. Basta con esto. Así que tal vez le tenés que hacer una canción a los Scorpios, Charlie García y Maradona, por ejemplo, ¿no? Claro, Charlie y Maradona. ¿Vos de qué día sos? 26 de octubre. 26 de octubre. Sí. Linda. No acepto críticas. Bien. El 9 de octubre tocás en Uruguay. Sí. El día del cumpleaños de Lennon. Sí, totalmente, es verdad. Bien. No me acordaba, sí. Sí, es una fecha que se reprogramó, que estaba programada como, bueno, nos pasa a todos. Al final esta entrevista es todo. Pero vas, ¿estás seguro que vas y que volvés? ¿Estás seguro también o no? Y no sé, iba a ir, no me acuerdo en qué fecha y nada, cerraron todo en Uruguay y la reprogramaron para el 9. Espero que el 9 se pueda ir. Bueno. Que haya mundo. Tampoco está tan mal si te tenés que quedar en Uruguay. Si no podés volver, una semanita de vacaciones. Tenés a tu hija acá también. Tengo mi hija azul, sí. Claro, muy bien. Sí. Pero bueno, tal vez te viene bien, o a ella le viene bien que el padre esté... Descansar un poco de mí. Sí, claro. Sí, totalmente. O del otro. Del otro. El peligroso es el otro. Dos padres, es un quilombo. Claro, es un quilombo. Bien. Y dijiste, sos melancólico, romántico. Sí. ¿Qué te gusta musicalmente que nos podría llegar a sorprender? Y me encanta Rayojet, ponele. Bueno, no nos sorprende tanto. Pero yo te digo un más... Ah, algo raro. Claro. Algo muy romántico, algo melódico tal vez. Un Cristian. Cristian Castro. Lo que pasa es que Cristian Castro un poco me cansé porque mi hija se llama Azul y todo el mundo me canta el tema y yo me quedo como, qué boludo. Claro, claro, claro. Y medio que no me empezó a gustar. Claro. Claro, cantar le están lloviendo estrellas. Azul, azul. Bien. Hay que llegar a ese tono, ¿no? De Cristian. Bien. Sí, un grosso cantante. Entonces Cristian no. No. Por esa razón. Solo por eso, está bien. Me gusta. Luis Miguel. No. No, tampoco. No. Juan Luis Guerra recién lo trajiste. Sí, me copa Juan Luis Guerra. ¿Te gusta Juan Luis Guerra? Sí, me copa. Carlos Vives me copa también. Mirá. Ajá. 60 cumplió el sábado. Es un grande. Wow, 60. Julio Iglesias. Eh, no. 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 No le pegué una, ¿eh? No. Bien. Estamos con Lisandro Aristimunio. Si querés igual digo otra cosa. No, no, todo bien. Te puedo decir. O llamo al otro. No, no, al otro le canta. Claro, al otro le encanta. Todo lo que a mí no me gusta, le gusta al otro. Muchas veces durante el programa Lisandro me escribe también. Sí, medio pesado. No. El otro día medio que me dijiste, qué denso este chabón. No, no te dije eso. O sea, no lo voy a hacer mal. No, hacelo. Me diste una vergüenza tremenda. ¿Por qué? ¿En qué momento? No sé, dijiste como, bueno, un oyente amigo que, bueno, a ver cuándo viene. Tipo, qué pesado. Ah, no, porque justamente quería que vengas. Ah, pensé que era, que era como. No, no seas paranoico. A mí me dio vergüenza, te juro. No, no seas paranoico. Pero el otro se cagó de risa. El otro se cagó. Es la nota mientras nos reímos también. Sí, eso también, sí. Qué raro. Lo he hecho. Bien. ¿Y lo hacés con otras cosas? Sí. ¿Con qué, por ejemplo? Y electrodomésticos. Muy bueno. Por ejemplo, tu microondas. Microondas está en mi bemol, casi. No es un mi perfecto. A ver cómo suena tu microondas. Y es un mi. Ahí. Muy bueno. Ahí suena el microondas. Abro la puerta y saco la vianda. Bien, muy bueno. ¿Y gol? ¿De qué cuadro sos? De Independiente. ¿Y en qué nota cantás de Cigol? Ah, uff. El otro día ganaron el Clásico a Racing. Sí, contra el Racing. Sí, sí. Igual no sabe que están futboleros, ¿eh? Pero bueno, me hice Independiente por mi abuelo. ¿Que era de Racing? No, mentira. Mi viejo de Racing. Ah, bueno. Ahí hay una pica. Hay una herencia. Sí. Ah, hay una herencia salteada. Claro, es como mi viejo de Racing, tipo, en contra de mi abuelo, y se hizo de Racing. Digamos, azul debería ser de Racing, entonces. Azul es de boca. Azul es de boca. Sí, listo, estamos. Están mal. Estamos todo mal. Bueno, querido Alisandro, estamos acá. Queremos escucharte. Trajiste la guitarra. Somos tuyos. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Contanos. Voy a hacer una canción de Criptograma. Ajá. De ese disco melancólico y triste, que se llama Señal 1. Señal 1. Sí. Voy a afinar un poquito por el frío y ya arranco. Dale, con todo. Son 12 cuerdas, por ahí tenemos para rato. Ah, bueno. Sí. Linda guitarra, ¿no? Pah. ¿La vendés, Lisandro? No. No. No, pero tengo algunas para vender. Bueno. Señal 1. Late una señal. En tu amor, la voz, que mi nombre elige. En tu amor, la voz, que mi nombre elige. En tu amor, la voz, que mi nombre elige. En tu amor, la voz, tu amor, que en la sombra vive. ¿Cómo voy a ser para ser más libre? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo debo ser? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo debo hacer? Dame una señal, algo diferente Nada que pensar, desde que te fuiste Tu diversión sin luz, tu rincón ausente Que al mirarme actuar, vuelo entre la gente ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo voy a 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 hacer? ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Lisandro Aristimunio está con nosotros, Señal 1 se llama esta canción, de su último disco, el séptimo en su carrera. ¿Cuatro en estudio y tres en vivo? ¿Más o menos? ¿O no? Sí, totalmente. Ok. Bien. Más en estudio, creo. Más en estudio. Sí, son siete. Siete en estudio y tres en vivo. Ah, ok. Son diez en total. Sí, me robaste un par. Perdón, perdón. Fue el otro Sebastián, no fui yo. Ah, bien, bien, bien. El amigo del otro. El amigo del otro, claro. Del otro Lisandro. Que están en contra tuyo, lo sabés. Por supuesto. Sí, y decías el disco melancólico, enigmático. Bueno, este, ¿viste el tema? Sí, por supuesto. ¿Estás bien? Estamos bien. Ah, bien. Nos gusta escuchar. Sí, una vez le mostré un tema de un amigo y me dice, querés, te presento a mi prima. ¿Qué te pasa? Claro. Cuando terminó el tema me dice, ché, tengo una prima que... Pensó que era un pedido de ayuda. Claro, como pobre chabón, ¿viste? Mi prima es psicóloga, por eso. Bueno, me casé con la prima, tuvimos azul. Claro, claro. Sí, te pongo un tema de los decadentes, algo para levantar. Esa onda, claro. Sí, pará, y el disco conceptual, ¿vos te lo propones o te va saliendo? Decís, bueno, voy a hacer un disco así, o van saliendo las canciones y se van hermanando. No, 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 está como planeado. Sí, sí, me gusta laburar sobre conceptos. Pero te viene ahí una canción alegre, decís, no, ¿no es tu turno o la tratás de...? Me viene una canción alegre y la deprimo un poco. La deprimís, claro. Muy buena. Decís, mirá, yo te voy a contar cómo es la vida, no es así. La canción dice, me enamoré y le cambiás por, me enamoré, pero me dejó. Claro, claro, claro. Muy bueno. Me enamoré, quizá. Claro, claro. Siempre hay una pregunta después. Claro. Viste, acá dice, ¿cómo debo hacer? Claro. ¿No se sabe? Siempre hay preguntas. No te lo contestás, por supuesto. No, no, no. Bueno, después la nombramos mucho, Azul. Gracias, Azul, conociste a vos, esto, ¿verdad? A la música de vos. Totalmente, sí. Sí, sí. Mi hija le encanta. Sí. Y me acuerdo que salió Canguro. Sí. Y mi hija me dijo, papá, ¿escuchaste a vos? Y le digo, no, a ver. Me muestra mucha música. Está buenísimo eso. Y ella escucha otro tipo de música que quizá yo no llego. Ajá. Pero compartimos un montón, la verdad, musicalmente. Bueno, con vos terminaste grabando un tema. Tengo suerte, Valencia. ¿Eh? Con vos terminaste grabaste un tema. Igual está en el disco de Invitado, en un tema que se llama Comen. Sí. O sea, nunca nada. Se llama Comen y bardeamos a todo el mundo. Claro. Sí. Nunca Jesús es el camino. No, no, no. Nada de eso. No, no, no. Si me pagan, sí, igual. Si te pagan, sí. Perfecto, perfecto. Tenés un precio. Claro. Como debe ser. ¿Qué más conociste, gracias a tu hija, musicalmente, hablando? ¿Qué otra cosa te presenta? Blackpink. Son unas coreanas. Yo siempre le digo japonesas y ella me dice, coreanas, papá. Bien. Y para mí, bueno, perdón. No, no es lo mismo. Pero no me doy cuenta. Estamos aprendiendo. Claro. Claro. No es lo mismo para no darte cuenta. No, no, por supuesto, pero no es lo mismo. Blackpink es un, nada, como una especie de... Rosas negras. ¿Porque es K-pop, es esa onda? Sí, es medio grupo de... Ahí está. Cachí. Gran estrevillo este, gran estrevillo. Caché esta. A mí te digo que no me molestaría. Al micrófono, Petro. No me molestaría que me digan, bueno, brasilero, argentino, paraguayo, lo mismo. No me molesta. Bueno. A ellos parece que sí. A ellos sí. Pensamos que sí. Esa es. Como una especie de... Spike Girls. Ajá. Eh, coreanas. ¿Estas son? Sí. Muy buenas. Ah, este tema lo tenemos todos de TikTok y de Reels y demás. Sí, está bien. Esta es la música que escucha a Lisandro Aristimuli en su casa, señores y señores. Una dieta muy profunda esta. ¿Ves que habla? Ah, chico. Ah, chico. Ya. ¿Y en Buenos Aires cuándo vas a tocar, Lisandro? Todavía no sé. No sabés. No. ¿Tenés ganas o vamos a ganar? Sí, 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 tengo ganas, sí. Aparte, para laburar. Para ganar un poco de plata. Sí, tuvimos un montón de tiempo sin laburar. Claro. Y la verdad que, nada. ¿Cómo no deprimirse ahí? Sí. ¿Cómo quieren que haga un disco feliz después de eso? Los ahorros llegan hasta un cierto punto. Bien. Y bueno, intentar tocar, a ver si podemos seguir económicamente y siendo independientes también. Bien. ¿Siempre fuiste independiente? Sí, desde que empecé. Pero el papá era de Racing. El papá era de Racing. Sí, sí. Bien. Estamos re graciosos. Sí, re bien. Está buenísimo el nivel que estamos manteniendo. ¿Vas a venir más seguido? Ojalá. Nos encantaría. Igual lo digas después de eso, ¿viste? Cuando me vaya o algo. No digas nada. No, no, quedate tranquilo. Lo puedes ir antes igual. Me vas a decir. Pará. Y tampoco lo felicitamos. Ganaste dos progas Gardelas. Lo que bajó, Lisandro. Me bajó en el programa. Llamé. No, ganaste dos Gardelas hace dos semanas. Sí. Sí. ¿No te alegra eso? Sí. Ah, buenísimo. 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 Sí, dos Gardelas. Uno que hicimos en la etapa del disco. Que le hicimos con Valentín, mi manager. Bien, Valentín. Que también es fotógrafo. Ajá. Y la hicimos con él. Y después gané como canción de autor. Tipo, no sé. Mejor autor. Bien. Buenísimo. Sí. ¿Con quién competías en autor? Expongamos a los que perdieron. Al que conozco que es un amigo que quiere un montón y hemos tocado juntos es Martín Buscadlia, que es un uruguayo. Sí, muy bueno. Que me encanta lo que hace. También lo admiro un montón. Pero bueno, le gané. Le ganás. Es medio raro. Que llore. Es medio raro. Que llore. Sí. Sí, la verdad que... Ahora vas a el uruguayo a pasar el premio, ¿no? Va con el premio. Tomás. El que no va a buscarle acá, para que lo conozca el otro. Es malvado. Es malvado. Es malvado. O decíle, te lo presto, decíle. Me quedo un par de días tenerlo. Claro. Invítalo al show de Montevideo. Algo así. Sí, acá. Va a subir a cantar conmigo el que perdió. Pará que corro el premio si te sentás. Te decís, sí. Bien. ¿Viste que agarré el argentino? Bueno, ¿tenés otra para tocar, Lisandro, o preferís...? Como quieran. Si quieren, seguimos charlando. A nosotros está buenísimo que cantes. Bueno, dale. ¿Qué vas a hacer? Dale. Canto otra. Dale. Decinos cómo se llama y esas cosas que... Que hacen los artistas. Que hacen los músicos. Me llamo Lisandro. Aristimunio. Muy bien. Una un poquito más alegre, así no... Dale. No hundo tanto el programa. No. No. No te corras con eso. Se le caen todos los papeles. Bastante anteayuda, Lisandro. Vivo el día de peto. ¿Necesitabas esos papeles? Sí. Yo te... Bien. No, 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 no. Ay, va con el... Con el cable, va peto, se cae. Todo muy hermoso. Bien. Se me cayó el micrófono. También. Siempre es así el programa. Siempre es así. Siempre, Abrahamson. ¿Cuál es la canción alegre? Se llama Anochecer. ¿Anochecer? No es alegre, es como medio un guayno o algo así. Bien. Anochecer. Lisandro Aristimunio en Vuelta y Media. Del agua salían magnolias, pensaba vestirme de azul al verlas. Danzando de sauce y llorando, abraza lo poco de luz que queda. Y el viento besando tus ojos, perfume de barro y madera, decime de dónde se viene la noche. La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. Y un fuego de ramita seca, se mira y me deja mirar de cerca. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca, decime de dónde se viene la noche. Del agua salían magnolias, dormían las nubes en vos al verlas. Y el viento besando tus ojos, perfume de rancho y madera, decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca, decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos todavía! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¿Viste? Esta es más divertida. Va, tiene algo de... ¡Son muy culposos! ¿No? ¿Qué? No, cuando ven los programas de radio. Nada más. Pero después no. Después en la vida no. Sí, después en la vida no. Está muy bien. Los programas de radio intento como decir la verdad. Ajá. Entonces sos culposo. Sí. En los programas de radio. En los programas de radio dice la verdad y es culposo. Sí. Lisandro Aristimunio. Repetimos su último disco. Lo conseguimos, lo encontramos en las plataformas, por supuesto. Criptograma se llama. Su disco número 10. Un disco melancólico y enigmático. El 9 de octubre lo presenta el Montevideo. Nos escuchan y nos ven desde Montevideo. No, igual no lo presento el disco, eh. Bueno, te presentás vos. Vamos, Río. Voy a tocar solo con la viola. Bueno. A un patio del museo, de un museo de Montevideo. Bien. Y así esta ondita, sí. Bueno, pero vas vos con la guitarra y tus canciones. Sí, pero recién dijiste que presentaba el disco por eso. Está bien que te corrija porque no estaba presentando el disco. No estaba presentando el disco. No, no dije presenta el disco. Por las dudas. Oh, se van a la mano. Oh, se van a la mano. Poné el replay, poné el replay. Lisandro se presenta el 9 de octubre en Montevideo. No, presenta el disco, dije. No, presenta el disco. Presenta el disco. Para mí que salga una encuesta. Sí, sí. El disco presenta el disco. El disco presenta el disco. Bueno. No, porque aparte. Se van los uruguayos ahí. Y dice, che, ibas a presentar el disco, me recagaste. Claro. Devolveme la entrada. No hiciste los temas. Bueno, podemos decir, va a tocar algunos temas del disco, pero medio de taquito. Sí. A él. Va a ser tema de Juan Luis Guerra, en realidad. Sí, sí, sí. Si quieren ir, vayan. Sí. Y si no, nada. Y en Buenos Aires no tenemos fecha todavía. Aún no, aún no. Aún no. Bien. Vamos a ir carburando algo, pero nada. Pero ya podrías ir cerrando. ¿No depende de vos un poco? ¿O no? Eh, sí, sí. Sí, depende mucho de mí. Sí, sí. ¿Pero con banda lo vas a presentar? Eh, todavía no sé, por eso. Está jodido, porque también ensayar, nosotros somos ocho músicos. Claro, mucho. Y tengo una sala bastante chica, entonces no es como acá que ponerla. Acá podríamos reensaliar. ¿Te alquilamos la terraza? Sí, te alquilamos. A las ocho queda libre. Ocho de la noche queda libre. Ocho de la noche. Está bueno. Tenemos estufas. Si vengan abrigados. Bueno, tenemos las estufas cuando empiezan a tocar, ¿o no? Claro. Y en la sala, entonces, viste, era medio jodido por el tema del COVID. Claro. Estar tan pegados. Bueno. Bailar pegados. No es bailar. Qué temazo ese. Qué temazo. Qué temazo, Isandro. Sí. Con los delfines, ¿no? Claro. Ahora es bailar pegados es contagiar. También, claro. Bailar pegados es COVID. Bailar pegados es COVID. Qué tema... Uy, estás dejando la guitarra. No, ahora la deje. No querés tocar más. No. Lo que pasa es que está difícil afinar con el frío posta. Entonces, me da un poquito de cosa. Nosotros no nos damos cuenta, Isandro. Igual no nos damos cuenta. Eso es para los músicos, Isandro. Bueno, bueno. ¿Qué tema tocás siempre con la guitarra? ¿Algún tema de otro? ¿Qué? Cuando empezás a... Ah, un montón. Me encanta. Por ejemplo, empezás a juguetear con la guitarra y decís, saco un tema de... De un montón. Qué sé yo. Me encanta todo el rock nacional. Me encanta. Te estoy dando el pie para que toques un poco, ¿sabés? Claro. Ese soy yo tocando el teclado, Isandro. Ah, grosso. Si un día necesitás un tecladista, acá estoy. Pasaron las notas musicales y dijeron, no, yo no lo conozco. Pasó el teclado y dijo, a mí no me tocaron así. Te denuncié. A mí nadie me toca así. Ese es un Casiotone. Sí. Casio Pepe. Es un pianazo. En manos de Sebastián es un Casiotone. Igual esto es de hace un año y medio, ¿eh? Claro. Estoy mucho peor porque dejé de practicar. Bueno, ¿y vos qué tocas cuando agarrás la... Yo toco esto cuando agarro el teclado. ¿Vos cuando agarrás la guitarra, Isandro? Y yo toco... A ver. Ah, pero tengo que pensar que después la tengo que hacer. Claro. Entonces es re jodida la respuesta que tengo. ¿Y si no tuviera que hacerla? A ver, no... No es lo que te digo. No, vos decís... No sé, te puedo decir alguna y no me la sé después. ¿Y cómo no te la haces saber si la tocas? Porque la busco en internet. Ah. Con los acordecitos arriba. No, pero ¿qué canción? Agarrás la guitarra y la podés hacer medio dormido, medio resaca, haciendo el café y como para calentar los dedos. Hago un toquecín. Dale. Un toquecín. Dale. Y nos sacás de encima. Dale, chicos. Y ya nos sacás de encima. Que no nos bancas más, dale. Dale, está bien. Sí. Eh... A ver, ¿suena ahí? Sí. Sí. Bueno, por ejemplo esta. Esta fue una de las primeras que aprendí incluso en la viola. En la viola de 12 debe ser más difícil. ¿Esta se prendió? Yo aprendí con... Lo que aprendí en la guerra. Lo que inheritas hacer está sendiri. Esto es lo que譚á. Lo que譚á. Loろう que Gobertá locardúa. Lo que no hay. Por ejemplo este � добрito. Lo que espera que llegas a liberarse. Mi poder. En un inglés de mierda como dice Muy bien No, muy bien Para la publicidad sirve Excelente, y esta la tocabas de oído o la aprendiste No, esta la aprendí Yo no estudié en realidad Entonces aprendí todo de oído Ah, sos un genio Y esta fue la primera que quise aprender Porque era como mi canción favorita Blackbird Que lindo saber tocar esto Y aprendiste Y me puse casi como saco las risas de ustedes Mucho mejor los Beatles Que nuestras risas, sin duda Bueno, Lissandro Nos gusta tenerte en vuelta y media Nos gusta esta conversación pícara Yo debo confesar que los escucho mucho Y soy pesado con los mensajes Para nada, para nada Y encima los escucho en una radio real Claro, una espica La posta Y después termina el programa Medio que me deprimo un poco Y ahí te sirve para acompañar Suele pasarme a mí Todos los días Claro Pero cuando terminan ustedes Digo, puta, ya se van Claro Mis amigos ¿Querés que nos juntemos? Vamos para tu casa después del programa Sí, estaría re bueno Una picadita Sí, sigámosla Un tercer tiempo Yo me ofrezco a tocar Si quieren No, nosotros si nos tocan y nos cantan Sabés cómo vamos Somos fáciles Somos re fáciles Pero bueno Pero conseguimos picadas Sí, picadas conseguidas Está bueno eso Bueno De canje Cuando toques en Buenos Aires Nos avisas, por favor Bueno Ahí está Dale, de una De una, gracias Y te pido una para cerrar ¿Es verdad? Sí No, pero una tuya No, si no querés Esto es tremendo Escuchame ¿Cuál es tu canción más corta? Ya está La púa está en el diapasón Si estás buscando eso ¡Qué bien! ¿Viste? Diapasón Nunca había dicho esa palabra Decirle de nuevo Diapasón Es una actriz Sí, ahora que Messi está en Francia Voy a decir mucho Diapasón 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 Bien Diapasón Es una canción de indios Nos vamos con un clásico tuyo Lissandro, decís ¿Cuánto tengo De tiempo? Dos horas y media No, no No, no, posta, posta ¿Por qué? Porque tengo un tema De 10 minutos 40 Me encanta Dale, dale Metele Dale, dale Y ahí listo ¿10 minutos 40? Botzi, botzi, botzi ¿Qué tema? ¿Cómo se llama? Bajo Echeverría es uruguaya ¿A qué hora empieza? A las 8 A las 8 7 y 10 7 y 7 Bueno, voy a hacer Este tema de, claro Canción de amor se llama Sí Qué hermoso 15 minutos de canción de amor Hacela dos veces Doble versión Dale Manga de fríos Dale Bueno, este Aparte se la dice a un pueblo Que quiero mucho Que se llama Luis Beltrán Que queda allá en Río Negro En el Valle Medio Y nada Ya aprovecho También le mando un abrazo A todos mis amigos Ahí se la hace La primaria Qué lindo Así que tengo muchos amigos Y ya tiene versiones Este tema, ¿no? Hay artistas que hicieron covers Sí ¿No? No sé si Este sí, ¿no? Sí, yo creo Sí, creo que dos ¿Y cobras cuando hacen covers? Muy buena Y claro, porque están en Sadaíc los temas Ah, te reconviene entonces ¿Querés que grabemos un cover? Ah, qué bueno No, yo pensaba en que por ahí el año que viene a hacer la cortina del programa Sí Sería genial No soy tan boludo Entonces algo tipo Sí, me encanta Y tipo, lo ponen todos los días y cobro Dale, hagámoslo Está bueno Me pueden ayudar Yo soy autogestión Por supuesto Dale Si haces Canción de Amor ahora, lo charlamos Bueno, dale Gracias por haber venido, Lisandro Gracias a ustedes, chicos Un genio Pido que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos de Beltrán Y que tus mañanas siempre sean para hablar Cuando los jardines no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés Te paso a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés Te voy a buscar Te voy a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Yo pido tu mirada más alegre para mí Y que todo el alma se disuelva en el amor Cuando los almendros no se pasen de estación Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Y si vos querés Y si vos querés Te paso a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Y si vos querés Te paso a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Buscaré más flores para darte mi canción de amor Gracias chicos Gracias a vos Lisandro, Aristimuño Aquí en Vuelta y Media Gracias